En la batería de la ciudad de Santa Fe, la ciudad de la mejor cerveza de la Argentina, Gastón Vallenberg. Y en el bajo, un genio de la música total, mundial, universal, llega a Bellanea, el inmenso Moriano Teros. Y de mi ciudad, de Saladillo, de la zona sur, el músico, uno de los músicos más geniales que conocí. Favorito, Diego Olivero. Gracias, amigas. Gracias, amigos. El concierto lo hacemos entre todos. Hay que entrar de una manera y salir de otra. Si no sucedió eso, no pasó nada. Acá estamos para desanestesearnos, sacarnos de anestesia al mundo y recordarnos que llevamos a la vida. Muchas gracias. De todo corazón.